Si se toman las medidas correctas de seguridad para los juegos pirotécnicos, para estas fiestas patrias afirmó el oficial mayor del Ayuntamiento, Badías Leme Flores. Añadió que también en la logística, vialidad y demás eventos se están coordinando para llevar las fiestas sin mayor problema y con la mejor seguridad para la población. Efectivamente, no solo en cuanto a juegos pirotécnicos, en cuanto a todas las actividades que se están realizando por parte del Ayuntamiento, es instrucción primordial por parte de nuestro presidente, licenciado Juan Carlos González Hernández, de tener la seguridad para las familias. Es así que activamente está trabajando la Dirección de Seguridad Pública en lo que es vialidades, en lo que es el chequeo de personas cuando se dan efectos masivos. Y específicamente respecto a los juegos pirotécnicos, pues sí se está trabajando a través de protección civil, a través de los militares, para que todo ocurra de la manera más segura para los que asistan a los eventos. Asimismo dijo que sí están bien asesorados por la guarnición militar sobre el uso de toda la pirotecnia, señalando que todos los juegos de pólvora serán de uso exclusivo para el Ayuntamiento. Dijo por último que están afinando los últimos detalles de logística para que arranquen ya las fiestas patrias en principales parques. Si existen unos formatos donde liberan el servicio de pirotecnia, eso avala de que estamos acompañados, eso no significa que no pase nada. Me refiero a que en el leve caso que algo ocurriera, pues tenemos presente protección civil, bomberos, hay que estar seguros para cualquier eventualidad. Los que yo te hablo es exclusivamente por parte del Comité Profestejos del Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución, que se van a estar reventando en estas fechas. Estamos justamente al mediodía aquí en el Reloj Público, donde más tardecito, ya en punto de las 7 de la noche, daré inicio a la sesión solemne e invitamos a toda la población a que nos acompañe. Así es, en el Parque Temático México Mágico que está en el Parque Quintana Roo y frente al Palacio Municipal, tendremos a partir de las 8 de la noche espectáculos culturales, de canto, amenizando hasta las 11 de la noche, que iniciará la ceremonia del Grito de Independencia a cargo de nuestro presidente en el balcón presidencial. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.